Están sacando la pelota sobre el final de la cancha para que la tenga Peñarol por intermedio El Mono, escapó el Mono, va hasta el fondo del Mono, siempre el Mono, tiro al Mono ¡Gol! De Peñarol, Maximiliano, pero mira, una monada de jugada Escapó por derecha, llegó hasta el fondo y definió sin ángulo Todo el Mono, por supuesto que hay responsabilidad del arquero La pelota entró entre Rossi y el primer palo Pero como el otro día frente a Wanderers, antes de los 3 minutos Marca Peñarol, gana el Carbonero De un lateral, le devolvieron la pelota al Mono Y del resto se encargó el número 3, 1-0 Otro golazo de fútbol por galaxia, Igla 105.9 Muestra de clase indudable de Maxi Pereira Recibió allí de Gargano Cuando estaba muy cerca de la viga de fondo Se tuvo fe para pegarle al primer palo Lo decía Marcelo, debió cubrir mejor ese primer parante El arquero Rossi Y pegó una ventaja desde los 2 minutos Gracias a la clase de Maxi Pereira Más allá de su falta de fútbol Señores, un muy lindo gol de Maxi Pereira Como dijo Sansón en el relato Un lateral a favor de Peñarol Culminó con una notable jugada Del número 3 Que decíamos que podía estar falto de fútbol Falto de fútbol podrá estar de jerarquía Para nada Definió forma notable Y Peñarol, antes de los 3 minutos Ya gana en el domingo Estás escuchando fútbol por Graxia En la 105.9 Con el relato de Marcelo Sansó Presentado por Antel